Pues que pase, Mauricio. No, ya está aquí. Que pase, Mauricio. Ya había un guapo, entonces ya llegó Mauricio. Velo, ahí está. Ahí está, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio, querido? Muy bien también. ¿Cómo te va? Ay, qué rico hueles. A la orden. A la orden, gracias. A la orden, a la orden. La loción, la loción. Qué rica, ¿qué es? Gracias. ¿Puedes seguir marcas? Sí. Savage. Savage. A la que anuncia Johnny Depp. Sí. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Mauricio. ¿Tú? Bendito. Pues te presentamos a Luis, a Dani, al G. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Ya, pues tuvimos intercambios en redes sociales. En redes. Sí, gracias. Oye, entiendo que ya presentaste la denuncia formal ayer. Cuéntanos. Ayer fui al Ministerio Público, al búnker, a realizar la denuncia formal por acoso y abuso sexual. Y luego estuve cinco horas en la evaluación psicológica. Ya. Durísimo. Pero. ¿Ah, sí? Pues hay que hacerse, ¿no? Sí, pues te hacen revivir absolutamente todo. Y, pues, es algo que yo ya tenía guardado en un cajón hace 20 años. Trabajar todo. Sí, con lujo de detalle. Con lujo de detalle. Y, pues, lo tenías guardado en un cajón, pero yo creo que un evento así en la vida no se olvida. No, jamás. Jamás, jamás. Lo decía ahorita que estaba platicando con unas amigas, que yo hasta la fecha no puedo escuchar música ni de Magneto, ni de Mercurio, ni de Faye. Me dan escalofríos. No puedo. Las imágenes que yo tengo de discos de oro de esos grupos y de esa cantante y luego imágenes de este hombre, Antonio Berumen, con el Papa Juan Pablo II y Norberto Rivera. Vamos, gente de la esfera de la Iglesia Católica poderosa. Que él tenía muchos contactos ahí. Tiene todavía. Tiene, tiene muchos contactos ahí. Tengo entendido que es representante de México en el Vaticano. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Y qué te anima a presentar? A mí me inspiró Sasha. Primero a hacerlo público. Agradezco públicamente, Sasha, por el valor que tuvo, porque no es algo fácil denunciar a tu agresor, a quien te violentó, a quien violó tu integridad, tu intimidad, tu cuerpo, tus sueños, todo. No es algo fácil. Y hacerlo públicamente menos, más cuando eres figura pública, porque es un tema que sabes que va a generar morbo, que va a generar, que lo pueden banalizar inmediatamente, no los programas de corazón o de chismes y demás. No es un tema de... No, es un tema muy serio. Por eso estoy contigo. Muchas gracias. Gracias. Por eso estoy aquí. Gracias, mamá. Por eso estoy con ustedes, porque me ofrecen esa plataforma y de tratarlo con la seriedad que se requiere. Muy serio, muy delicado. Porque es algo muy serio, es algo muy delicado. Y lo más importante, Adela, es que la gente, creo que estamos condicionados a revictimizar a las víctimas de abuso o acoso sexual, hay comunicadores también en este país que me han llamado mentiroso, que me han llamado basura, que me han llamado tipejo, que me han llamado adjetivos que ya no pienso repetir, porque se ponen del lado de este agresor, porque dicen que son amigos de este agresor. Entonces, están poniéndose, fíjate lo delicado que están haciendo estas personas. En tela de juicio. Se están poniendo en tela de juicio a la víctima de acoso y abuso sexual. Están revictimizándote y encima se están poniendo del lado de un criminal y diciendo que se ponen las manos al fuego. Entonces, ellos también están cometiendo un delito. Ellos también están del lado equivocado de la historia. Ellos están cometiendo un delito y están encubriendo y tapando y solapando a un abusador, a un criminal, a un delincuente como Antonio Berumen, que no solo abusó sexualmente de mí en el 2002, sino de muchísimos más. Ya tengo tantos testimonios. Es verdaderamente abrumador la cantidad de personas que me han escrito. Entiendo que tienes 14. Ya, ya son más de 20. Ah, ya son más de 20. Cada día llegan y llegan y llegan. Fíjate que yo el otro día comentaba con mi equipo de trabajo de producción y decía, yo creo que el mito, no necesariamente de mujeres ni mucho menos, es esta cosa que retrata una época. Claro. Retrata toda una época en el mundo, en México y en el mundo. En todo el mundo, sí. ¿No? Apenas se está empezando en México. Apenas. Yo, mira, vivo en Nueva York, casi 5 años. Allá es otra cosa. Allá te dan cursos. Yo que me desenvuelvo en Broadway, es mi carrera. Yo hago realmente teatro y conciertos. Ya casi no hago televisión. Pero cuando empiezas una producción, el primer día de ensayo, te conoces todo el elenco, la producción, el equipo creativo, todos. Y te dan cursos sobre cómo denunciar un acoso sexual. Te pasan videos. Hay una plataforma, hay una hotline, una línea telefónica anónima en la que te ofrecen apoyo si te atreves a denunciar. Se toman muy en serio un delito de índole sexual. Aquí en México es vergonzoso cómo estamos de mal, cómo estamos acostumbrados, te digo, a darles plataformas a estas personas y darles poder y encubrirlos y tapar y tratar de intimidar a las víctimas, tratar de callarlos, tratar de amenazar. Porque esta persona, Antonio Berumen, me lo hizo a mí. Yo tenía 23 años. Pero hay casos de personas que tenían 14. ¿Quién no te dice que a lo mejor alguien a quien esta persona abusó, a lo mejor ya no está aquí y se quitó la vida? Porque son traumas que guardas mucho tiempo y te afecta muchísimo. Muchísimo. Y salir, tener el valor, la valentía de salir y dar la cara cuando sabes que se te va a venir todo el mundo encima, no es algo fácil. Por eso la gente no quiere hablar. Por eso el mayor temor que tenemos las víctimas de abuso sexual es que no nos crean, es que se nos revictimiza. Mira, yo siempre lo he dicho en estas cámaras y en todos los espacios que he tenido a mi cargo. Cuando una víctima denuncia, hay que creerle. Claro. Cuando una víctima de abuso sexual, de acoso, denuncia, hay que creerle. Yo que gano viajar, comprar un vuelo de Nueva York a la Ciudad de México en donde siquiera, yo no tengo familia aquí. Yo vivía aquí porque trabajaba aquí. Yo no tengo familia aquí. Yo a México voy, a Monterrey nada más. Nada más. Yo al DF ya no vengo. ¿Para qué? Yo ya no hago televisión. Y cuando vas a Monterrey vas a ver a tu familia nada más. Tan tan. Ya no viajo tanto a México. Yo estoy muy feliz en Nueva York. No tengo necesidad de estar aquí. No tengo necesidad. Y yo creo que te trae muy malos recuerdos. Y además es una, pero eso es mi deber cívico, es mi deber como hombre, es mi deber, es una labor que se tiene que hacer porque si no lo hago yo, si no pones tu granito de arena, esto es creerle a todas las víctimas. El abuso y el acoso sexual no discrimina. Esto de ninguna manera es el Me Too. El Me Too es un movimiento de las mujeres. De las mujeres. Porque yo por supuesto que apoyo, que soy aliado. Yo también, pero eso es lo mismo. Y es, claro, que son causas hermanas. Son causas hermanas. Pero a mí me están dando fuerza las mujeres. Mi equipo de abogadas son puras mujeres. Puras mujeres feministas que me están apoyando. Y estos se conocen muy bien. Ya sé, porque ellas llevan años, años de camino. Entonces a ellas ya no las engañas. A esa, hubieras visto a la abogada ayer, se le cuadra en el misterio público porque es alguien que ya sabe precisamente todo. Y fíjate, otro cuestionamiento que se les hace a las víctimas. Cuando hacen público una cosa de estas es, ¿por qué hasta ahora? Claro, es la pregunta que más me han preguntado. No, ¿por qué hasta ahora? Pues porque hasta ahora es mi momento. Yo no tenía, y muchísimas otras víctimas, desde Sasha hasta la persona que quieras, que se haya tardado, se puede tardar una semana, un día, un mes. O 30 años. O 30 años, o 20. O 30 años. ¿Por qué? Porque en ese momento no teníamos las herramientas emocionales para distinguir que lo que se nos hizo fue un abuso. Y porque también teníamos miedo. Y porque también éramos más jóvenes. No teníamos carrera, no teníamos nombre. No teníamos prestigio, no teníamos credibilidad, no teníamos nada. Y estas personas en poder tenían absolutamente todo a su favor para abusar de esta persona inocente, que lo único que quería era buscar una oportunidad en un medio competitivísimo como es el medio del espectáculo. Sí, sí, sí. Y producciones enteras, televisoras enteras, empresas enteras. Hay una corrupción corporativa que protege a estos cerdos, porque no hay otra palabra que los defina mejor. Son cerdos que además mezclan el mundo del espectáculo y lo manchan con delitos sexuales y además involucran a la iglesia católica. Este personaje está involucrado en altas esferas de la iglesia católica. Y a mí nadie me va a callar, nadie me va a detener, porque no estoy hablando nada más por mí. Yo lo aplaudo. Estoy hablando por todas las víctimas de abuso sexual. Que ojalá salieran. Ayer estaba viendo un video de The View, del programa de Estados Unidos, a Rachel Evan Wood, que fue pareja de Marilyn Manson durante años y está denunciando, lo hizo, hizo un documental y demás. Y ella lo dijo ayer, ¿no? Se me salen las lágrimas cuando la escuché, porque decía, a nosotros no nos creen, a los hombres menos. Sí. Porque a los hombres se nos condiciona que, ay, hombre, no pasa nada. Los hombres no lloran, los hombres, no lo digas. Hay gente que me ha dicho, ¿para qué lo dices si tu carrera ya está? No, ¿para qué? ¿Para qué te avientas esta avalancha de...? Porque lo tengo que decir. Porque si yo que tengo voz, yo que tengo plataforma, yo, que a mí la gente me ofrece estos espacios para poder denunciarlo, es decirles, hazlo tú también. Ojalá lo hagan. ¿Qué no te dice que una señora en Veracruz está viendo un programa de chismes y vea a la conductora decir, no le crean a este tipo, porque está mintiendo? No, no es grave. Imagínate lo que esa persona que a lo mejor fue violada o acosada siente. Si a él no le creen, a mí menos. ¿Para qué denuncio? Y entonces siguen siendo víctimas. Y la mayoría de las casos, cuando confiesas un delito sexual, tu familia no te cree. Tu familia no te cree. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso fue en el 2002. Sí, pero a lo que voy, no quiero que me hagas todo el replanteamiento. Es la relatoria que hiciste ayer. Pero quiero saber tus sentimientos en ese momento. Es decir, tú sabías que algo estaba pasando mal. Y yo se lo digo siempre al público. Cuando algo no te hace sentir bien o te hace sentir mal, es que está mal. Dicen los gringos mucho, trust your gut. Sí, trust your gut. Créele a tu intuición o al estómago aquí, en tus entrañas, lo sientes. Hay algo ahí que dices, está mal, no me está haciendo sentir bien. Ojo, estos personajes tienen mucha labia. Estos personajes te seducen, te empiezan a decir halagos, te van envolviendo, te van porque realmente saben cómo hacerlo. Porque además tienen un modus operandi y llevan años, décadas haciéndolo. Y haciéndolo igual. Las personas que se han acercado a mí, que también requieren mucho valor, porque muchos dicen, protégeme mi identidad, este hombre es muy vengativo, tengo mucho miedo. Todos, absolutamente todos, han dicho exactamente lo mismo que yo dije. ¿Cómo fue el proceso? Me dijo lo mismo, es que estás muy tenso, acuéstate en el piso, quítate la camisa. Cosas que son deplorables y que no es posible que gente en el poder siga dándole trabajo a estas personas y dándoles micrófono, dándoles poder, dándoles plataforma, que esta persona esté libre, que este criminal esté libre. Yo ya no quiero que abuse de nadie más, de nadie más. Él y todos los abusadores. Si puedes un poco responder a mi pregunta. Claro, claro, claro. Porque yo creo que eso ayudaría mucho a muchas personas que en este momento están siendo víctimas o de abuso o de acoso. Claro. ¿Qué sentías tú en ese momento? Es decir, me quedé helado, me quedé helado, me acuerdo y lo describí, en mi denuncia lo describo, me quedé helado porque yo fui abusado sexualmente de niño también, entonces me remonté a ese momento. Entonces te quedas petrificado, se te paraliza el cuerpo, no lo puedes creer, debieron haber pasado 6, 7 segundos, que se sintieron como si hubiera pasado un año y medio, ¿no? Hasta que reaccionas y yo a mis 23 años dije, espérate, yo no necesito esto, no me toques. Me paré y me quería ir y todavía quería más y ya por fin lo empujé y le dije, no me vuelvas a poner un puto dedo encima. Hijo de tu chingada madre. Y me fui, agarré mi mochila y me fui. Quería que me diera mi demo porque habíamos escuchado mi demo que estaba en su estéreo, no me lo dio y me fui. Y temblaba, ¿no? Yo sentía como en estas películas de suspenso que vas corriendo en el bosque la protagonista y que sientes que el serial killer va atrás de ti. Así sentía. Obviamente no venía atrás de mí. Pedí un ecotaxi que es el 2002, eran los bochos verdes. Sí, los verdes, sí. Y los pedí, que además me decían, entonces yo de Monterrey venía a Nueva York, me decían, no te subas en eso. No, porque en eso te pueden secuestrar, pues en el 2002, ¿no? Y después el busque, claro. Me valió madre, me subí en ese y yo temblaba y le hablé del taxi a mi mamá y me solté llorando con mi mamá. Y me decía, pero ¿cómo? Pero hay que hacer algo. Le dije, no mamá, es un hombre muy poderoso. No vaya a ser que me vaya a cancelar, que vaya con una llamada, él me puede destruir la carrera que todavía no tengo. Yo estoy estudiando en el CEA, vengo a estudiar en Nueva York. Pero sí se lo dijiste a tu mamá. Claro. Y mi mamá está de testigo. Y a mi mejor amiga, que es actriz muy famosa, que estudió conmigo en el CEA. Y ella lo sabe también. Y otro compañero que estuvo conmigo en Operación Triunfo, porque en Operación Triunfo tenemos la ventaja que tenemos una psicóloga adentro del programa. Ya ves que lo transmitían por Sky. Sí, sí, sí. Y la gente realmente nada más, si no tenías Sky, veías los conciertos los domingos. Pero si tenías Sky, nos veías a nosotros estudiar, tomar clases de canto y demás. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y había una psicóloga, María Almela, que fue además psicóloga mía durante muchos años, que una vez era terapia en grupo y nos hizo, nos incitó a compartir algún momento. Doloroso. Que nos haya marcado doloroso. Y a mí me acababa de pasar, esto acababa de pasar seis meses antes, cinco meses antes. Entonces yo lo tenía trabajo muy fresco y yo tenía miedo, ¿no? Porque además en el programa algunos compañeros cantaban canciones de sus artistas y yo me daba, yo decía que no me vaya a tocar una canción de estos grupos. Nada en contra de ellos, pues ellos son los artistas. Claro. Este monstruo, ¿no? Que seguramente muchos de ellos pasaron por lo que... Por supuesto, y lo niegan. Hay una rueda de prensa que me pasaron de sus grupos, que creo que están haciendo un reencuentro, no sé qué. El día chupruto, ¿no? Y unas cosas que escucho que digo, ¿cómo se atreven? Si yo sé que tú sabes, veme a los ojos a mí y atrévete a negármelo. Atrévete a decir que no te tocó a ti. Yo sé que tú, que sabes que te tocó. Lo sabes. Hay personas que se lo facilitaban adentro de esas agrupaciones. Hay personas que les ponían a los chavitos ahí. Entonces, estamos hablando de un círculo de corrupción, de trata. Estamos hablando de un círculo que va más allá. Estamos hablando de un crimen que de verdad se sale de nada más el caso de un actor de Broadway que viene a México a denunciar a un mánager, ¿no? Porque no le creen. No, señores. Esto es muchísimo más grande lo que se puede imaginar. O sea, estaba organizado. Y seguramente siguen. Porque si no siguieran organizados, no estarían hoy protegiéndolos. O sea, ante los medios. Y revictimizando a las víctimas que sí se han atrevido a salir adelante. A salir. Hace un año, un amigo mío de Operación Triunfo, que se llama Jesús Falcón, a quien adoro con todo mi corazón. Porque Chucho tenía 18 años cuando entró a Operación Triunfo. Era el chavito. Era como nuestro niño. A él le pasó después. Porque él estuvo en un grupo de él que se llamaba M5, no sé cómo se llamaba. Como el revival de Magneto, Mercurio, uno de estos. A él lo abusó también sexualmente. Y él ya lo denunció en un programa hace un año. Un programa que se llama Chisme Algo. Chisme No Like. Y luego salió, creo que en revistas, pero al día siguiente salió alguien a desmentirlo, a decir, creo que era Alejandro Sirvent, a decir, no, eso no puede ser, eso es mentira. Porque casi, casi diciendo, yo pongo las manos al fuego por Toño Verún. Y cómo te puedes atrever a decir algo así de grave. Lo que tú estás haciendo también es delito. Entonces, aguas. Porque yo ya vine a denunciar. Y le estoy poniendo el ejemplo a la gente para que se atreva. No nada más a las víctimas de este monstruo llamado Antonio Berumen. También a todos los monstruos y no nada más del medio del espectáculo. Esto pasa en empresas. Sí, sí, sí. Esto pasa en todos lados. Ya basta. Ya basta. Sí, porque te marca para siempre. Para el resto de tu vida. No importa quién seas. Yo me acuerdo que hace cuatro o cinco años, cuando lanzaron el Me Too, que leí un desplegado enorme, la portada del New York Times a Salma Hayek, de escribir cómo Harvey Weinstein, y era Salma Hayek, ¿no? Produciendo su propia película de Frida, la acosaba y era intento de violación y todo. ¿Cómo se atrevió? Y ella se lo guardó años hasta que ya todas estas mujeres sacan. Pero ve a Harvey Weinstein, ve a Woody Allen, ve a Michael Jackson, lo hayan declarado en no culpable o no, no sabemos, ¿no? Y Bill Cosby, estos monstruos. Sí, sí, sí. El mecanismo, el modus operandi que tienen. Son sociópatas, son psicópatas que utilizan su poder. Es un abuso de poder y es un abuso sexual. Y lo repito, es esta corrupción corporativa que los protege. Este sistema arcaico que ya no funciona. No, ya no funciona. Que hay que tumbar, ahí sí me uno a la lucha de todas las mujeres que dicen, hay que tumbarlo desde adentro, pues es lo que estoy haciendo. Sí, yo te aplaudo, yo te aplaudo. O sea, esto va más allá de que si estoy vetado en una empresa o no, o si tengo tweets controversiales o no, o si le echo a la política o si... Oye, eso es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto te marca de manera personal y supongo que también profesionalmente te afectó. Claro, muchísimo. Pues es que... Pues sí, claro. Y luego, ¿cómo confías? Tiene a personas en disqueras, en posiciones muy poderosas o tenía, que pues no firman a las personas que saben que a lo mejor tienen el valor de denunciarlo. Entonces, te hacen a un lado. Bueno, integrantes de sus grupos luego fueron ejecutivos de disqueras aquí en México y en Miami. Gente como Eduardo Verástegui también, que está metido en la religión católica y la, la, la. Pregúntenle también. A ver si tienen los tamaños de decir qué pasó. Hay mucha gente que no se atreve a hablar. Yo sí me atrevo. A mí... Yo te aplaudo. Yo lo tengo que decir. Te feliz. Es hoy, inspirar a todos. Hay una cuenta de mail, dos cuentas la verdad. Es a nosotros también uno, arroba gmail.com. O la otra es nosotros también uno, arroba gmail.com. Cualquier víctima de abuso sexual, sobre todo los hombres. Las mujeres ya están mucho más organizadas. En el Me Too. Exacto. Que no ha salido aquí, ¿eh? No. Porque se va a destapar la caja de Pandora una vez que ocurra. Tiene que salir. No es posible que personas... Le hablo también a los papás, ¿no? ¿Cómo pueden permitir que sus hijos estén con estas personas? Cuídenlos. Luego, ¿por qué le echaban tanto a las mamás de estas estrellas famosísimas que las mamás no se les despegaban? Y ve a Lucero. Pues, por obvias razones no se les despegaban. Porque ellas conocían a los depredadores que tienen, ¿no? Depredadores que luego... A lo mejor estás... Eres amigo de uno de ellos y... O hasta te está dando trabajo y... No. Perdón. Yo, con el agradezor de Sasha, lo quise mucho. Me dio trabajo. No lo voy a defender. No puedo. No, no se puede. Y no es nada en contra de él. Es nomás decir, yo le creo a la víctima. Pues, sí, yo también. Punto. Y se acabó. Y yo lo comentaba. Yo también soy amiga de Luis De Llano. He trabajado con Luis De Llano. Es la producción que a mí me ha tratado mejor en Televisa. Lo dije yo también. Es la que me dejaba entrar. Les hablaba cuando yo... Yo nunca fui exclusivo, pero me dejaban entrar. Me daban trabajo. Me dieron un personaje en una novela con Dana Paola en la que era... El personaje se supone que tenía como 40 y pico de años porque era el mejor amigo de Strickler. Strickler me lleva 15 años. Yo tenía 29, me lo dieron porque necesitaba trabajo. Vamos, es un... Claro, pero no por eso voy a defender a alguien que está acusado de alguien tan grave, de algo tan grave. ¿Por qué? Porque a mí también me pasó. Si soy amiga de tu agresor, dime. Por favor. Avísame. Por favor. Si les estoy dando el micrófono, si les estoy dando trabajo, si les estoy dando herramientas, veo una plataforma para protegerlos, para engrandecerlos, para tapar estos crímenes. Para acompañar, ¿no? Porque se necesita de acompañamiento. Yo por eso te preguntaba, ¿a quién le dijiste? A mi madre. ¿A quién más? Pues sí. Me dio la vida. Pero qué bueno, pero qué bueno porque hay quien no lo hace. Yo, quien me conoce, sabe que yo siempre hablo de las cosas. ¿Me entiendes? Y como soy sobreviviente de cáncer en cuatro ocasiones, en el cáncer luego cuando pasas por el cáncer también te enseñan a que no te guardes las cosas. No te lo guardes, sí. No te lo guardes. No puedes guardarte cosas o estar reprimido, tener algo adentro ahí. Tienes que salir y decir la verdad siempre. Porque no se vale que estén libres, que estén sueltos. No se vale. Que lo sigan haciendo. No se vale. Esto no puede seguir. Ellos y otros. No puede seguir. A los papás que les dan, estas personas luego tienen tutela de estos jovencitos de 14, 15, 16. Sí, sí, sí. Viven en sus casas. Porque viajan con ellos. Muchos son del interior. Dices, no puede ser posible. Mauricio, y tú lo decías hace un momento, y en una sociedad como la nuestra, cuando ahora que fuiste a denunciar, te acompañó... Las abogadas. Las abogadas que se cuadraban. Pero a ti como hombre, ¿te trataron, te ridiculizaron en algún momento, en otro creyeron algo así? ¿O por el hecho que venías acompañando y hablando por nuestro tipo de sociedad, siendo tu hombre el que denunció? Dentro de la fiscalía, no, me trataron con todo el respeto y con todo el... Y obviamente se filtró la noticia a los cinco minutos, ya estaba en Twitter. Sí, sí, sí. Sabrá Dios quién está informando. Pero esto también es para las mujeres también, porque ellas llevan años tratando de hacer visible este movimiento. Porque no se puede normalizar estas actitudes. Lo tenemos bien normalizado, Adela. Y es... Sí, es lo preocupante. Explorable. No es posible. No es posible. ¿No? Una cosa es que tengas... Puedes hacerlo... Haz de tu vida un papalote, siempre y cuando sea consensuado. Nunca cuando sea una violación. Y mayor de edad. Claro. Y mayor de edad. Además, luego, menores de edad, eso es estupro. Claro. Y eso ya es un delito todavía más grave. Y mayor de edad. Y solo si es consensuado. Y solo si te hace sentir bien. Si hay algo por ahí que te hace sentir mal, es que está mal lo que te están haciendo. Y créanle, si alguien tiene la valentía de confesar un crimen así, créele a la víctima. Créele a la víctima. No tienen por qué mentir, o sea... Pero, pues, hay gente que dice que sí. Que nada más... Yo no necesito publicidad, yo no necesito fama, yo no necesito dinero, yo no necesito nada. Yo no vivo aquí, no tengo necesidad de estar aquí. Me encantaría no estar aquí, no tener que estar aquí. Claro, diciendo esto. Me encantaría que fuera un Zoom, yo en mi departamento de Nueva York, y hablar del musical de Broadway que estrenó en los meses. Ahora nos cuentas. O sea, dices, ¿por qué? ¿No? Pero aquí estoy por eso, ¿no? Y ojalá... Y mira, lo digo ya tranquilo, en paz, ¿por qué? Porque yo ya hice lo que me correspondía. Cuando dices, ya lo tengo trabajado, ¿cómo fue todo este proceso? Muchísimos años, en terapia. La misma terapeuta que lo escuchó por primera vez, sin decir nombres, en Operación Triunfo, luego fue mi psicóloga durante años, aquí en la Ciudad de México, y lo trabajé con ella. Luego también con mis psiquiatras, ¿no? Yo tuve ataques de pánico. Lo saben también mis exparejas, ¿no? Una no es pública, la otra sí. Y es la mujer de mi vida, ¿no? Que todo el mundo sabe, conoce. Ella me cree, ella está de mi lado. ¿Por qué? Porque yo se lo conté a ella cuando éramos pareja. Meses después de que esto sucediera, que nos conocimos en Fiebre de Sábado por la Noche. Y le dije, Lisette, pasó esto. Y ella lo sabe. Hay gente... Porque te dejó marcado. Hace décadas que sabe que estoy diciendo la verdad, ¿no? Entonces, no se vale que te pongan en tela de juicio. No se vale que te pregunten por qué te esperaste hasta ahora. Que pareciera que mi denuncia, que me estoy colgando de la de Sasha, que me estoy colgando del movimiento de las mujeres, que me estoy tratando de hacer fama o tener followers o lo que sea, ¿no? Y no se vale que revictimizen a la víctima y que sigan solapando a estos criminales. A ver, a una víctima hay que empezar por creerle. Sí. Porque, a ver, ¿dónde está? Yo estoy aquí dando la cara. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Antonio Menombe? ¿Dónde está? ¿Está en México? No ha dicho nada. No ha aparecido. ¿Dónde está? ¿Ya dijo algo? No ha dicho nada. A ver, ¿dónde está? No ha desmentido. ¿Dónde está? Así de sencillo. Con esa pregunta cierro este tema. ¿Dónde estás? ¿Sal? ¿Da la cara? ¿Habla? ¿Da tu versión? A ver. Pues va a tener que hacerlo porque ya hay una denuncia. Por lo menos una. Por lo menos una. Ojalá que con esta se atrevan más. Y no nada más de él. De todos. Luego les pasa a personas que están casadas. Luego el agresor es tu propio marido. No, es... O tu propio padre. O tu propia madre. El tío. O sea, ¿cuántas historias? Eches un clavado. Y hay miles de documentales en todas las plataformas que hablan de estos casos terribles. ¿No? Y yo tengo privilegio. Evidentemente soy un hombre privilegiado que pues pudo pagar una terapia. Lo pude hablar. Además, mi trabajo. Se lo pudiste decir para empezar a tu familia. Por supuesto. Y que me creyeron. Porque te voy a decir otra cosa. De pronto te sientes culpable tú. Por supuesto. A ver, yo lo incité. Yo lo provoque. Esos eran los jeans pegados. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿No? Yo fui. Claro, te pasa todo eso por la mente. Claro. Y no puedes ponerte tú como el culpable. No, no, no. Tú eres la víctima. Y a muchos no nos gusta llamarnos víctima. No queremos. Porque más cuando eres hombre en esa sociedad machista como es la de México, Latinoamérica. Los hombres no lloran. Los hombres, los hombres sí lloramos. Se cree que los hombres sí lloran. Y los hombres también somos. Y también son abusados. Abusados. Y somos a los que menos nos creen. Desgraciadamente. Entonces, por favor, si han sido víctimas de acoso sexual por este señor o por otros, o otras personas, escríbanos. Y de verdad, de verdad que les prometo que voy a hacer todo lo que está en mí para que sea justicia. Y yo también me uno a la causa porque yo justo lo platicaba con mi equipo de producción y decíamos, ¿cuántas mujeres no hay? Que lo sabemos. Que fueron abusadas y que fueron acosadas y que dicen, no, yo ya estoy casada, ya tengo a mis hijos, no quiero salir a decirlo. Hay personas. Yo ya he contactado artistas. ¿Cuál pena? He contactado a gente que trabajó con él hace muchos años y que ya no están en el ojo público y que yo conozco de años, ¿no? Ya no quieren. No quieren. Tienen miedo. No quieren. ¿OK? A tu tiempo. Cuando te animes, si es que te animas, aquí estoy. De hecho, aquí bien. Te ofrezco. En el chat hay un actor que se llama Fabricio Tello. Está diciendo, hola, soy el actor Fabricio Tello, sé de lo que estás hablando, Mauricio. Yo fui a la oficina de Toño, yo hice audición y como me negué y fui según rechazado, por eso me salvé, pero te creo, Mauricio. Gracias. Gracias, Francisco. ¿Cuál leíste? Fabricio Tello. Fabricio, gracias, Fabricio. Aquí hay otro, Rogelio Torre, ¿sí? Y dice, te dice, Mauricio, yo pasé lo mismo que tú con esta persona y no una, fueron varias veces y puedo describirte todo y cómo pasaron las cosas porque fue prácticamente igual como te pasó a ti. A mí no me lo contaron, yo viví también ese abuso. Mauricio, te abrazo fuerte. Un abrazo, Rogelio. Y gracias por tener la valentía de abrirse. Sí, porque sí se necesita de mucho valor. Porque estoy exhausto, no he dormido, he llorado mucho, no tenía necesidad hasta que empezaron a dudar y también hasta que me empezaron a llegar más y más denuncias y más casos. Yo dije, en el primer tweet dije, ya no quiero hablar del tema. Yo nomás lo expuse, lo aventé y ya. Me empezaron a llamar de todos los programas. Dije, no voy a hablar de esto. Tuve que hablar, pero en lugares donde se le da la seriedad que requiere este caso tan delicado, que no soy el único, ¿no? Y por eso digo, a nosotros también nos pasa. Claro, a los hombres también nos pasa y hay que hablarlo. Esta es una situación de poder, ¿no? Sí, un abuso de poder. Un abuso de poder, en el que por años siempre los puestos de poder los han ocupado los hombres y por lo tanto fuimos las mujeres en nuestra mayoría de alguna manera acosadas. Y si lo tenemos que destruir desde adentro, desde adentro, yo es lo que estoy haciendo. Pues sí, claro. O sea, un hombre viene a destruirles también el patriarcado. Pues sí. Que está protegiendo a estos violadores y estos criminales que violan tanto a niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, no discrimina género, no discrimina edad, no discrimina posiciones. Uno te escuchaba y pensaba, ¿no? Al final a muchos les pasó cuando eran niños y adolescentes. Y es justo por gente como tú, con esta valentía, que van a empezar a decirte en estas historias de lo que vivieron con estas situaciones. Ya está pasando. Sí, ya desbloquearlo, ¿no? Desbloquearlo, exacto. Porque quizás también pasa eso. Y es terapéutico, es catártico, está sanando también y es una sanación colectiva, ¿no? Ya te vuelves hermano del mismo dolor, de alguien que vivió lo mismo que tú. Por supuesto. Y que es algo muy fuerte, muy delicado, que puede tener consecuencias gravísimas, emocionales, psicológicas. Hay gente que ya no quiere saber nada de la música. Hay gente que ya no quiere saber nada. Que acabó asqueada. Sí. Y le truncaron su carrera profesional. Y no se vale. Y no se vale. Yo que sé, lo que cuesta tener un lugar, lo que cuesta poder, que sepan a lo que sea tu nombre y que digan, ay, es el que canta, ¿no? Lo que te cuesta, años de partirte tu madre y dejar el alma en el escenario y de no, no, no y no hasta que el sí lo encuentres. Pero eso, eso sí es parte de la carrera. Claro. Y hay managers, hay managers extraordinarios, hay extraordinarios que protegen al artista. Yo he trabajado con managers tanto en México como en Estados Unidos, extraordinarios. A mí un representante mío, mío, que me ha firmado, que yo he firmado con ellos, nunca me ha pasado esto. Esto es por los otros, porque también existen estos cerdos, que son productores, que son directores, que son promotores, que son escritores, que son directores, en todos los ámbitos existen. Sí. Y que se vio mucho también en esa época. Yo me acuerdo los grupos musicales, era una, era una cosa. No, no, si eres mexicano y tienes de 40 a 70 años, saben de qué estamos hablando. Lo saben. Y los tiempos ya cambiaron y es ahora o nunca. Sí, es cierto. No es posible que haya notas de hace un año o dos años y que nadie le haya dado seguimiento. No pasa nada. No es posible que diga gente hasta la fecha, es que era un secreto a voces, todos lo sabíamos. ¿Y por qué no hiciste nada? No es escandalizada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por temor, no, es que me van a vetar, me van a castigar, me van a, me van a, pues no. ¿Qué es más importante? ¿Tu sueño o la vida de alguien más? Pero eso tú lo sabes ahora. Sí. Pero cuántas jovencitas y cuántos jovencitos, ¿no? Que dicen, híjoles, pues a lo mejor esto es parte de, ¿no? Es el único camino. No, no es. No es así. Esto que tú decías partirte la madre, dejar el alma en el, eso sí es. Hace unos días me preguntó un conductor muy prestigioso que me dijo, ¿es normal esto? Y yo dije, no, no es normal. No podemos lo normal. No sé quién sea ese periodista tan prestigioso. No, no lo normalicemos. Claro que no. No puedes decir que algo así es normal. Así es el medio. Y no es, ¿cuánta gente? Es que así es el medio, así pasa. No, no, no es cierto. No es así. Y no es así ningún medio. Ni siquiera el medio de las personas que sí se dedican, por ejemplo, los trabajadores, este, ¿cómo se les llama? ¿Qué hacen portugués? Sí. Ahí es consensuado. Claro, es un trabajo. De eso viven. Es un empleo. Un actor porno está trabajando. Un actor porno está trabajando, no está violando a alguien. Y si hay abusos, lo tiene que denunciar, claro, en todas las industrias. Y no se dejen, de verdad, no se dejen, no se dejen. Es muy cansado, es muy agotador, te va a mover muchas emociones, hay gente que te va a cuestionar, va a pasar de todo, pero al final del día, si la verdad es tuya y te asiste la razón y traes la verdad contigo, de verdad, que se tiene que hacer justicia. No puede ser posible que esto siga pasando. Veinte años después o treinta o cuarenta. No importa, si fue uno hace cuarenta años. Y si el delito ya prescribió, pues vamos a ver cómo se hace para que ya no sea prescripto. Para que ya no haya prescripto. A ver, ¿cómo le hacen? Vamos a ver. Y yo te aseguro que hay víctimas de este monstruo y de otros que te aseguro que hay delitos vigentes. Te aseguro, porque si pasó hace veinte, pasó hace diez, pasó hace cinco o pudo haber pasado ayer. Ayer, claro, sin duda. Piden que repitas el mail, por favor. Sí, por favor. Son dos mails. A nosotros también uno arroba gmail punto com y nosotros también uno arroba gmail punto com. Son las dos. Tenemos esas dos cuentas. Ahora el hashtag es a nosotros también. Hashtag a nosotros también para denunciar a estas personas que están en el poder y que no podemos permitir que se les siga normalizando y que se siga banalizando también este tema. No, 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 no. Le repito. Ni tratarlo con vulgaridad. No, no, no. Esto es un asunto serio, muy delicado, muy traumático, muy traumático. Y es un, a ver, o si es un adulto a los veintitrés, pero es un joven, ¿no? Con muchos deseos, con muchos sueños, con muchas ganas de hacer cosas. Nos aguantas. Ahora nos platicas también de lo que estás haciendo, ¿no? Claro, claro, con mucho gusto. Sí, sí, sí. Hacemos una pausa. Antes de irnos, hace unos minutos una jueza.